Gracias, senadora, por estar en vivo con Senado TV en esta transmisión especial. ¿Cuáles son las expectativas del nuevo gobierno de la jura Javier Milley? Bueno, creo que los argentinos estamos viviendo un día histórico, no solamente por cumplir 40 años de la democracia en el Día Internacional de los Derechos Humanos, sino que vamos a ver la asunción del nuevo presidente Javier Milley, y lo tomo con muchas expectativas, como toma el 56% de los argentinos que lo votaron, con mucha expectativa, creo que va a haber un cambio de paradigma y se van a venir momentos difíciles, complejos, que estamos viviendo en la Argentina, no solamente desde el punto de vista económico, sino también social, pero como la mayoría de los argentinos, lo vivo con muchísima esperanza. ¿Pera algún mensaje relacionado con el trabajo legislativo en Extraordinaria? Sí, seguramente, obviamente que el Congreso va a tener un rol fundamental en esta etapa, por acá van a tener que pasar muchas de las reformas que va a hacer el presidente, y tiene que ser en base al consenso, al diálogo, cosa que, bueno, no hemos podido hacer en los dos años que estoy, va a tener un rol preponderante, sin lugar a dudas, el Congreso de la Nación en esta nueva etapa para los argentinos. Muchas gracias, señora. No, a ustedes, muy amables. Gracias. Listo, Pau, vamos, Gil digo, vamos con ustedes. Gracias, estamos con el diputado Rodrigo de Loredo. Bueno, ¿cómo se preparan para el día de hoy? Con expectativa y con mucha ansiedad también para saber si ha hablado tanto y se sabe tan poco, así que estamos muy deseosos de tener un poco más de precisiones de los primeros pasos, de este paso a paso que vamos viendo y lo cronican ustedes los medios, nos preguntan a nosotros y no tenemos ninguna información oficial. ¿Cómo se va a comportar el Congreso? Bueno, empezamos un Congreso 2024 con el, bueno, o lo que quede de diciembre, con una UCR unificada aquí en la Cámara de Diputados. Sí, y me parece que es el primer aporte que como partido queremos hacer en un momento complejo del país y que además hay mucha atomización en los bloques. Ese va a ser un gran desafío que va a tener el gobierno que asume, de manera que la primera contribución es que por lo menos el radicalismo se mostró unificado y con una actitud no obstruccionista, de no cogobernar y de una verdadera actitud cooperativa o de colaborar con las primeras herramientas que requiere el gobierno. Bueno, eso de cogobernar creo que va a ser un concepto clave y que también va a generar diferencias. ¿Podrá volver a formarse el bloque juntos o continuar el interbloque juntos por el cambio? Porque esto también incluye al PRO, algunos de cuyos miembros quieren sí cogobernar. Bueno, claro es que es un debate, digamos, ¿no? La incursión de Javier Milei ha sido una especie de Big Bang en el conglomerado político argentino. Hay un reacomodamiento de la morfología de los bloques y de las identidades políticas. Yo voy a trabajar, ponéle el nombre que vos quieras, pero yo voy a trabajar para que siga este frente no justicialista vertebrado y unido en la Argentina porque es una garantía para la sociedad. ¿Cree que sí van a apoyar algunas reformas del Estado? Sí, no tengo dudas, porque fundamentalmente hay un conjunto de, por lo menos veremos qué traen, ¿no? Pero hay un conjunto de anticipos que ha hecho el presidente electo y en su campaña vinculados a las reformas de modernizar el Estado, de modernizar la legislación del trabajo. ¿La reforma laboral, por ejemplo? ¿La flexibilización laboral, sí? Sí, tenemos que ver en preciso de qué se trata, pero nosotros también entendemos que es insostenible una legislación que está surtiendo un efecto absolutamente adverso. En vez de proteger a los trabajadores, te ofrece una Argentina hoy con 6 millones de trabajadores protegidos y 8 millones de trabajadores en la informalidad. Entonces, tiene la misma legislación una pyme, una micropyme, una mediana empresa que un gran conglomerado empresarial. Eso no se resiste, hay distintas alternativas, tenemos una multiplicidad de proyectos. Entonces, veremos de qué se trata. Siempre dijimos que el problema central de la Argentina era su fiscalidad, es decir, sus déficits crónicos. Los únicos que debatían eso era Cristina. Por eso la convierte en una de las principales lideresas del populismo latinoamericano, porque se anima a tomar el tema y decir que no es un problema el déficit fiscal. Lo que a nuestro juicio es una burrada total, porque del déficit fiscal viene la emisión, el endeudamiento, la presión impositiva. Entonces, también estamos de acuerdo con el presidente electo que tiene que haber un fuertísimo ahorro en las cuentas del Estado. Pero bueno, vamos a hacer unos sigilosos custodios que ese ahorro recaiga en los sectores privilegiados del Estado, porque es sector en la sociedad argentina que es una obviedad que no pueden hacer ningún tipo de esfuerzo más, como los jubilados, como los sectores que están en la línea de indigencia, en la línea de la pobreza, como el asarariado. Entonces, habrá que ser incisivos. Es decir, te diría que vamos a ser los principales instigadores en que le ajuste y lo pague la casta. Esa bocha, por favor, no nos la cambien. Sé que no alcanza con senadores y diputados. Bueno, hay que avanzar con transferencias a gobiernos, gobiernos que después no se ven estimulados en hacer lo que tienen que hacer para que sus cuentas estén en orden. Hay que avanzar con el Poder Judicial también, hay que avanzar con las cajas gremiales también. Eso, porque si no, la gente no lo va a tolerar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Seguimos en vivo en el recinto de la Cámara de Diputados. Me encuentro ahora con el embajador de los Estados Unidos de América aquí en la Argentina, Mark Stanley. Mark Stanley, vamos a hacer un ejercicio de traducción en vivo. ¿Qué esperas de la gobierno de Millet? Bueno, que quieren colaborar con el gobierno entrante, que están muy emocionados por las relaciones con la Argentina. Embajador, ¿qué esperas de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Argentina? Han sido buenas y van a continuar a ser buenas, y estamos muy emocionados por eso, la parque. Las relaciones diplomáticas van a continuar siendo buenas y esperan que también crezcan. Acaba de decir también que cuando viajó a Estados Unidos, Javier Millet tuvo una reunión con Jack Sullivan también, y se hizo lo propio el día de ayer, fortaleciendo las relaciones diplomáticas. Bueno, y Mark Stanley nos deseaba lo mejor a los argentinos y que salgamos adelante, sobre todo en lo económico. Pero bueno, uno de los testimonios que pudimos tener el día de hoy, uno de los representantes internacionales, a ver, aquí se está acercando el ex gobernador, Muñac. Bueno, lo agarramos justo al entrar, justo terminamos de conversar con Mark Stanley, y ahora a preguntarle a usted qué expectativas tiene con respecto a la jornada del día de hoy, el discurso de Javier Millet. Bueno, primero es un día histórico para nuestro país, 40 años de democracia ininterrumpido, el periodo más largo democrático que los argentinos podamos recordar. Así es que, bueno, mucha expectativa, vamos a escuchar el discurso, vamos a intentar que el discurso vaya en línea con mantener las expectativas que tiene la sociedad sobre Javier Miray o sobre la política argentina. Así es que un día importante para todos. Preguntarle también, bueno, esto lo conversamos el día de la jura, la relación con los gobernadores, pero en especial, se está hablando del presupuesto, ¿puede ser prorrogado? ¿Cuál cree que debería ser la opción en este caso? ¿Prorrogarlo o crear uno nuevo? Yo creo que tienen que presentar su propio presupuesto. Es probable que los parámetros de este presupuesto no sean los que correspondan al año que viene. Deben haber, si el presidente electo ha anunciado que no va a haber obra pública y este presupuesto tiene obra pública, bueno, ahí hay una incompatibilidad de parámetros que no se va a poder salvar. Yo insto que haya presupuesto nuevo, que se pueda discutir en ambas cámaras, baja, alta, como también insto que las provincias argentinas presenten su propio presupuesto, pero mucho tiene que ver el presupuesto nacional porque de ahí devienen los presupuestos provinciales. Gracias a ustedes. Ahora sí, lo dejamos seguir. Lauri, ¿tenés una nota así? Sí, Sofía, estamos con el senador Edgardo Cuehler de la provincia de Entre Ríos. Nuevamente, gracias, senador, por estar en vivo. Bueno, ¿qué se espera del discurso de Javier Mirey? Se dijo que iba a ser breve. Y también, en cuanto al federalismo, las provincias, ¿cuál es la visión sobre ese tema? Bueno, lo que se espera justamente son las primeras acciones del gobierno que viene anunciando, pero la verdad que hay hermetismo con ello, ¿no es cierto? Así que, bueno, creo que el país entero está esperando escucharlo al presidente para ver qué es lo que va a hacer o qué es lo que piensa hacer a partir del momento de que asuma. Y para las provincias, esperemos que se respete la continuidad de las obras y, por supuesto, el presupuesto nacional y que se respetan los términos de la coparticipación, ¿no? Que por ahí se ha escuchado que querían eliminar la coparticipación, que querían eliminar la obra pública. Bueno, queremos justamente ver eso, a ver en qué medida el presidente va a avanzar hasta ese punto y nosotros como representantes de las provincias, por supuesto, tendremos que dar nuestra posición en el Congreso de la Nación como corresponde. ¿Cree que va a haber un nuevo presupuesto o se va a seguir prorrogando este presupuesto el que rige actualmente? Debería haber un nuevo presupuesto, pero calculo que al presidente le va a convenir utilizar el presupuesto reconducido 2023. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sofí, volvemos. Estábamos hablando con el senador Eduardo Cuehler, de Entre Ríos. Bueno, y muchas de las preguntas van dirigidas a la expectativa con respecto a qué va a suceder desde lo económico y sobre todo con el plan, con la ley de administración nacional, con el presupuesto, a ver si se va a prorrogar o se va a tratar uno nuevo. Yo te cuento, les cuento en realidad, Jill, Lau y a todas las personas que nos están viendo, que este recinto se está llenando poco a poco. Es parte de, bueno, la comitiva internacional, faltan, por ejemplo, bueno, el rey Felipe no ha llegado, también el presidente de Paraguay, de Armenia, la calle POU de Uruguay, Boric y Orban de Ucrania, Zelensky, perdón, de Ucrania y de Ecuador. No han llegado, pero sí, quién llegó es el senador Fama, con el cual me voy a acercar en este momento para consultarle mientras esquivo personas. Senador. No importa, no importa. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, preguntarle qué espera del día de hoy el discurso de Javier Milei. Mirá, la verdad es que es una gran incógnita. Hasta último momento estamos que no sabemos si hay mucho DNU, mucho o una ley importante. Esperamos medidas importantes, eso no tengas ninguna duda. Esperamos medidas importantes, creo que el país las necesita también. Es un punto de inflexión, creemos, y bueno, pero estamos expectantes, digamos. No tenemos ninguna precisión más allá de privatizaciones, algunos recortes, derogaciones de leyes, modificaciones. Bueno, las analizaremos a todas y trabajaremos, no hay problema. ¿Cuál piensa que será la relación con los gobernadores? Sobre todo en materia de coparticipación. Y yo no estoy en el lugar del presidente, pero debería ser buena. Debería ser buena y acompañar a todos los gobernadores. Se lo digo como representante de la Cámara Federal, el interior necesita mucha ayuda, y sobre todo en las zonas como las nuestras, mucha ayuda de la Nación. Así que espero que tenga una muy buena relación con todos los gobernadores. Eso es lo que en principio uno aspira a que pase. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos con vos, Gil. Gracias. Y estoy con el flamante diputado Pablo Yelden. Acaba de mudar, se nos abandonó. Hasta hace muy pocos días era senador. Bueno, ¿qué expectativas, no voy a decir de la jornada de hoy, de los próximos cuatro años? No, bueno, las expectativas son que la Argentina mejore, que los argentinos estemos mejor, que podamos conseguir una vida mejor para todos, con más equidad, con menos diferencias entre los argentinos. Ese es el gran desafío que me parece tenemos y que tenemos que conseguir entre todos. Para llegar a eso necesitamos trabajar mucho todavía en muchas áreas que no están resueltas en la Argentina. Obviamente la economía es una de ellas, quizás la más importante en este momento y la que ha hecho los resultados electorales tiene mucho que ver con eso, pero no hay que olvidarse de la educación pública de calidad, inclusiva, para todos, con universidades gratuitas, inclusivas, de la salud pública, con una mirada desde una mirada del Ministerio Nacional que genere equidad en el acceso, con distribución de vacunas gratuitas para todos los argentinos, con un programa de medicamentos esenciales cómo es el remediar para todos los argentinos, con una red de hospitales en toda la Argentina que genere una red de inclusión para que las problemáticas más graves no hagan que un paciente con una leucemia en la puna, Jugenia, tenga menos resultados que un paciente con una leucemia en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esas cosas no están resueltas en la Argentina del todo y me parece que eso hay que seguir trabajando. Nosotros, la gente nos ha puesto en lugar de oposición en este gobierno, vamos a cumplir con ese rol, no vamos a hacer una oposición obstructiva, vamos a hacer una oposición que intente colaborar y apoyar al gobierno de Milley y al gobierno que hoy empieza su gestión, a que le deseamos y le auguramos el mayor de los éxitos. Nosotros queremos que a la Argentina le vaya bien y para que a la Argentina le vaya bien a todos los gobiernos le tiene que ir bien. Hoy nos toca ser opositores y en ese rol nos van a encontrar, opinando, criticando, controlando al Estado, que es nuestra función, pero no obstruyendo. ¿Cuánto se va a apoyar? Porque cuando comienza un mandato presidencial, lo primero que se pide es gobernabilidad y eso también es responsabilidad de la oposición, sobre todo Unión por la Patria, porque es la primera minoría. Sí, la principal responsabilidad de la gobernabilidad la tiene el oficialismo. El oficialismo es el que genera gobernabilidad. Obviamente, en este caso, donde necesitan votos de otros sectores, tienen que ir a buscar esos votos. Esos votos se buscan con diálogo, con consenso, con una mirada que nos incluya a todos, no con una mirada que diga, casta, acá, yo soy la casta, vos no sos, yo soy las personas de bien, vos no sos las personas de bien, yo soy de esto, vos sos de lo... Eso no genera consenso y diálogo, pero bueno, como digo, venimos con toda la intención de generar esos consensos para dar la gobernabilidad que hiciera falta y también los acuerdos y los desacuerdos, porque esta es la casa de la democracia, en donde obviamente cada uno llega con unas banderas de los votantes de uno y va a defender esos, digamos, mandatos populares que nos han traído a esta casa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, chicas, seguimos con ustedes. Sí, así es, Gil, y está bueno, ¿no?, lo que le preguntabas al senador Shelley, ¿no?, más que las expectativas con respecto al discurso de hoy, es qué va a suceder en estos próximos cuatro años, qué se espera hoy de velar alguna de esas pistas en las palabras que exprese el presidente electo con respecto a la materia económica, la materia social, la materia laboral, parte también de lo que están esperando los legisladores el día de hoy. Les cuento que, bueno, ya este recinto está colpado, casi ni se puede pasar, está, bueno, estamos viendo a Fori encargado del protocolo, que a veces nos reta porque nos acercamos a los mandatarios y no se puede, así que vamos a dejarlos tranquilos. Ya están sentados Dualde y Rodríguez Sá como expresidentes, faltan Mauricio Macri y, bueno, y el expresidente de Brasil, Bolsonaro, que ya me han dicho que está en las instalaciones, pero, no sé ustedes, ya son las 11, la asamblea debería comenzar en cualquier momento, chicas, no sé con quién estoy hablando. Sí, yo te estoy escuchando atentamente, Sofi, además te estoy mirando aquí en el Eva Perón, en la pantalla. Bueno, como bien decís, por aquí también ya, digamos, que empezó a circular mucha menos cantidad de gente, algunos pudimos dialogar con ellos, otros no, pasó hace un momento, Jair Bolsonaro. Presidente de Paraguay, Sofi, vamos a aprovechar a hacerle una pregunta, gracias por estar en vivo con Senado TV. ¿Cuáles son las expectativas del nuevo gobierno de Javier Milay? Muy altas, tenemos una enorme expectativa, tuve la oportunidad de conversar con él el día de ayer y, bueno, somos países hermanos, Paraguay realmente tiene una enorme gratitud con el pueblo argentino, que ha recibido a miles de paraguayos aquí y tenemos una relación muy fluida en lo comercial, en lo político, en lo cultural y en lo económico, por supuesto, así que enorme expectativa y con ganas de trabajar junto con el nuevo gobierno. ¿Cuáles van a ser los principales acuerdos entre Argentina y Paraguay en estos próximos meses? Y mira, los temas centrales, Paraguay ejerce desde el día jueves la presidencia pro-temporal de Mercosur, estamos llevando adelante negociaciones muy importantes, la Unión Europea, Emiratos Árabes Unidos, Corea, y después tenemos una relación bilateral también muy intensa, temas de la hidrovía, Yacretá también son muy importantes y todo lo que está vinculado al comercio entre nuestros países. Así que tenemos una agenda bastante nutrida y nosotros, bueno, siempre con ganas de colaborar también con los compañeros y los amigos de la región. ¿Sería positivo que Argentina ingrese a la OCDE? Sí, por supuesto, nosotros nos encantaría también, hace varios años que Paraguay viene trabajando desde el centro de desarrollo de la OCDE, así que por supuesto, creo que avanzar en estas ideas creo que son muy buenas para todos los países de la región. Muchas gracias, Presidente. Bueno, estábamos con Santiago Peña, Presidente de Paraguay, y vamos a Gilda Aso. Gracias. Estamos con Rogelio Frigerio, Gobernador de Entre Ríos, electo, asume mañana, bueno, ¿con qué expectativas ha llegado a esta Asamblea Legislativa? Bueno, muy buenos días. La verdad que con muchas expectativas, es un día muy importante para nuestra democracia, la gente votó un cambio, nosotros vamos a apoyar todos los cambios que vayan en línea con lo que creemos necesita el país, recuperar la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito, el orden, la seguridad. Me parece que si apuntamos para ese lado, el próximo Presidente va a tener un apoyo muy importante, en general, toda la dirigencia política. Frigerio, ¿qué tiene que pasar con la coparticipación? La coparticipación es una ley, convenio, tiene una fuerza casi tan importante como la de la Constitución, no es algo que se pueda modificar. Bueno, ¿y cómo va a ser también el rol? Porque se va a buscar modificaciones, ¿está de acuerdo con alguna de ellas? Sí, por supuesto, siempre he planteado durante los últimos 20 años la necesidad de ayornar nuestro sistema de coparticipación, pero bueno, también hay que entender que las provincias son las responsables. Sí, le estamos con el Presidente de Uruguay. Gracias, Presidente. Expectativas con respecto al próximo gobierno de Javier Milay. Buen día. Saludos antes que nada. Veremos, vinimos a escuchar el discurso, a felicitar, y siempre que empieza un nuevo gobierno uno tiene expectativas. ¿Relaciones entre Argentina-Uruguay en estos próximos meses? Siempre la mejor y no importa quién gobierne. Muchas gracias. Entende muy bien. Bueno, hablábamos con la calle POU, Presidente Uruguay. Bueno, escuché ambas entrevistas, Nola, que Jill estuvo con Frigerio, que sabe mucho del trabajo con los gobernadores, no solo porque es gobernador, sino porque fue ministro del interior y sabe de la necesidad de los consensos entre el Congreso y también los ejecutivos provinciales. Y con respecto a la calle POU, bueno, tuviste también al presidente de Paraguay. No hubo traspaso en vivo en este momento, pero bueno, porque él es presidente. Así que es muy importante lo que nos contó Sofía acerca de las relaciones entre Argentina y Uruguay. También lo decía el presidente de Paraguay, Peña. Claro, estaba diciendo que es muy interesante como miembros del Mercosur para ver de qué manera, eso estaría bueno preguntarle a la canciller Diana Mondino, se va a desarrollar este gobierno, de qué manera se va a posicionar con respecto al Mercosur, al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, acuerdo que está trabado por imposiciones ambientales por parte del sector europeo. Son muchas dudas que tienen que ver, que están relacionadas con las relaciones exteriores. Espero que en algún momento podamos conversar. Sí, además la posibilidad de Argentina regresar a la OCDE. Ahí vamos a hablar con Víctor Orban. Sofía, gracias por estar en vivo por Senado TV. Bueno, ¿cuáles son las expectativas, las principales expectativas entre con el gobierno de Javier Miller, que es júre el día de hoy? I speak English, but so-so. So, yesterday I have met the President. His Excellency was in a good shape. He looked very determined, brave and ready to do the job. It's a difficult job. Knowing the economic circumstances of Argentine, it will be not an easy job, but he looks like a man who is able to do it, and he is supported by the public. So I'm very optimistic on what will outcome of that. Sorry. Okay, gracias. Es apenas un resumen de que ayer he tenido el placer de encontrarse con Su Excelencia entrante como Presidente. Me había parecido estar de buena forma y que pese a estar con tantos desafíos de carácter económico. Me parecía ser el hombre que puede resolver el pasado del país. Muchísimas gracias. Bueno, la traducción, Sofi, estábamos con Orban de Hungría. Ahora me encuentro con el gobernador del Chaco, Esderó. Gobernador, bueno, preguntarle, ¿qué piensa, qué espera por estos cuatro años del nuevo gobierno de Javier Miller? Bueno, primero esperamos realmente un trabajo en conjunto con las 24 provincias argentinas. Nosotros desde el Chaco y desde el interior profundo necesitamos realmente trabajar en conjunto y eso es lo que venimos a hacer hoy acompañando al presidente, asumiendo, y por supuesto, la gran oportunidad que tenemos los argentinos. Bueno, lo dejamos porque acá desde Ceremonía del Protocolo nos están moviendo para ubicar a los mandatarios. Es un lío, sepa a entender. Estamos en el medio de la tormenta, vamos a decir, con muchísimas personas que van ingresando, van saludando a los mandatarios, se van saludando entre los senadores y los diputados. En cualquier momento va a comenzar la asamblea. Bueno, lo estoy viendo a Jair Bolsonaro, está allí en el estrado, saludando a varias personas. Ingresóse bastante al Congreso, pero se demoró porque evidentemente muchas personas lo quieren saludar. Vamos a ver si podemos tener la palabra del expresidente de Brasil en algún momento. Chicas, ya son 11 y 5. Bueno, la asamblea estaba dispuesta, estaba preparada para las 10.30, así que en cualquier momento yo diría que tiene que comenzar, porque recuerden que tiene que haber un cuarto intermedio previo, después, perdón, a que se designen las comisiones de interior y exterior para recibir al presidente electo, Javier Milei. Y también la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, le tiene que tomar juramento a Víctora Villarroel para ahí. Una vez realice la jura, Villarroel ya pueda formar parte, tomar cargo, digamos, de la asamblea, y ahí sí tomar el juramento a Javier Milei. Está hablando de la locutora, así que en cualquier momento... Estamos con la senadora, gracias, senadora. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que se espera de la jura Javier Milei? Bueno, como militantes de la democracia, esperamos que hoy se inicie una muy buena gestión. Estamos aquí con la flamante ministra de Seguridad. Una gran expectativa y una gran expectativa para que la Argentina salga adelante, el cambio sea de fondo y los argentinos volvamos a sentir nuestro país con orgullo. ¿Está conforme con su función, finalmente, después de todo este largo tiempo de elecciones? Bueno, siempre es un lugar que hay que darle mucha dedicación. Los argentinos necesitan seguridad, así que he tomado esa responsabilidad y la voy a cumplir. Patricia, ¿cree que el PRO, Juntos por el Cambio, debería co-gobernar? No voy a hablar de nada que tenga que ver con... Entonces le hago una pregunta de su cartera. ¿Voy a hablar de Martín Menas? Gracias. ¿Qué piensa? ¿Qué opina? Me parece muy bien que sea el presidente de la Cámara. ¿Y que el mensaje sea hacia la plaza de los dos congresos? Ya vamos. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos a la ministra de Seguridad designada, Patricia Bullrich. Bueno, chicas, les digo, en cualquier momento va a comenzar, ya todos se están acomodando, así que nos vamos a poner del otro lado porque ya la locutora está saludando a todas las delegaciones invitadas, ministros. Buenas noches. Sofía, estamos con Daniel Novoa, presidente de Ecuador. Gracias, presidente. ¿Cuáles son las expectativas, el trabajo entre Argentina y Ecuador? ¿Qué es lo que se espera a partir de la jurada de Javier Milei? Bueno, creo que es importante consolidar nuestras relaciones comerciales. Somos naciones hermanas que por momentos han tenido sus relaciones un poco quebrantadas. Nosotros debemos de trabajar para tener consenso en los temas políticos de la región, así también como en los temas económicos. Lograr tener una cooperación más fluida, lograr tener una cooperación bancaria también más fluida y lograr que nuestros pueblos tengan una situación mejor. ¿El ingreso a la OCDE de Argentina ve que sea positivo? Sí, por supuesto. Yo creo que la gente ve con mucha esperanza este gobierno, la gente ve con mucha esperanza también mi gobierno que lleva recién dos semanas y es una nueva generación, es una nueva forma de hacer política y es una nueva luz, digamos, en un continente que en este momento vive cierta oscuridad. Hoy se cumplen 40 años de democracia en Interrumpidos, Presidente, aquí en Argentina, desde 1983 que asumió por primera vez Raúl Ricardo Alfonsín a la presidencia. Sí, y creo que esta es una fiesta democrática, creo que es la máxima manifestación de que la democracia está funcionando en este país. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Sofí, estábamos con el presidente de Ecuador, Novoa, así que, bueno, sus palabras, ¿no?, acerca de las expectativas de cómo va a trabajar Argentina-Ecuador de cara a estos próximos años. Bien, yo ahora estoy tratando de acercarme al expresidente Bolsonaro para poder conversar. Vamos a ver si nos podemos acercar. Disculpen la desprolijidad. Está sentado al lado de los expresidentes. Vamos a ver si podemos al menos poner el micrófono. Bueno, vamos a ir esperando. Creo que en cualquier momento le vamos a hacer la nota. El traductor me está pidiendo que baje el volumen de mi voz para que pueda traducir y escuchar al expresidente, quien está grabando ahora mismo un video para redes sociales. Así que seguimos esperando. A ver, vamos a ver. Vamos. Exactamente, vamos a... Bolsonaro, ¿qué importancia tiene el nuevo gobierno de Javier Milley para usted? Es muy bueno. Tenemos buenos vizinos. Nosotros torcemos por la Argentina. Y peço a Dios que ilumine a este pueblo. Y dele mucha sabiduría para poder colocar a Argentina en un local de destaque que ella merece. Muchas gracias. Gracias. Nos acaba de decir, bueno, que confía en la sabiduría del presidente electo Javier Milley para colocar a Argentina en un lugar importante. Sabemos de la estrecha relación entre el exmandatario brasileño con el presidente electo Javier Milley. Incluso estuvieron juntos en varias reuniones. Pero bueno, aparte de los discursos de los mandatarios, de gran parte del Comité Internacional que vino a visitarlo el día de hoy y apoyarlo, ¿no? Vos, Lau, tuviste la oportunidad de hablar así con algunos de ellos en el Salón Eva Perón. Sí, Sofí. Bueno, aquí te estoy escuchando atentamente. Como te decía antes, disminuyó la cantidad de gente que estuvo pasando por Eva Perón mucho más en horas tempranas porque se dirigían rápidamente al recinto. Así que ahora prácticamente ya pasaron todos para allá. Ministros, decíamos, bueno, también veíamos a exministros, presidentes, expresidentes, presidente de Ecuador, Paraguay, todos los que pudimos dialogar y preguntarles, bueno, la expectativa principal es el trabajo, ¿no? Con respecto a Argentina. Está Gabriel Boric, pero bueno, no quería dialogar, está muy apurado, ya falta muy poco, Sofí, para que comience la asamblea. Y sí, porque ya están todos, incluso, bueno, ya yendo, digamos, para el lugar donde estuvo, donde está emplazada Gil, donde pudo tener contacto con varios de los ministros. Acá ya lo veo a Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a Jorge Macri de la Ciudad Autónoma, a Jalil, a Frigerio, a parte del gabinete, a Pujaro, también acompañando el día de hoy. Vos, Gil, tuviste la oportunidad de conversar con alguno de ellos. Sí, exactamente. Y también con algunos gobernadores. Quería decirte que muchos de los mandatarios provinciales están ausentes con aviso porque asumen hoy en sus propias provincias. Hablamos, por ejemplo, del caso, perdón que me voy a dar vuelta porque escucho que está llegando gente, hablamos del caso, por ejemplo, de Alberto Beretimnés, que asume como gobernador de Entre Ríos, Claudio Vidal en Santa Cruz, Rolando Figueroa en Neuquén, Claudio Poggi en San Luis, Carlos Zadir en Jujuy, Pazalacua en Misiones y Raúl Jalil en Catamarca. Bueno, estos mandatarios asumen hoy, pero también te voy a decir que hay algunos mandatarios que van a estar a las corridas porque también asumen hoy, pero han venido y van a estar aquí en la asunción presidencial. Hablamos de Martín Yarchola que asumió a las 8 de la mañana y automático, hijo, sí, juro, y se subió al avión para poder estar aquí en la asunción. En España, en España, Felipe. Eso se llama profesionalismo. Chicas, le explico a la diputada Laura Rodríguez Machado, diputada, unas palabras sobre la asunción de Javier Milelli. Bueno, yo creo que la palabra de hoy básicamente es esperanza, ¿no? Además de los 40 años de democracia, hay una percepción en la gente, en la calle, que se abre un nuevo periodo con la posibilidad que Argentina de verdad crezca, mejore y que estemos cada día mejor. Vamos a escuchar ahora al presidente Milei. Gracias. Bien, chicas. Comienza la asamblea legislativa y nos reencontramos en el cuarto intermedio. Doctora Cristina Fernández de Kirchner, junto al presidente y la Cámara de Diputados, el doctor Martín Menem. Muy buen día a todos y a todas. Estamos reunidos aquí para dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 93 de la Constitución Nacional, reunida la asamblea legislativa. Le damos la bienvenida a las distintas delegaciones exmandatarios de nuestro país, mandatarios actuales de otros países y exmandatarios. Le damos la bienvenida a todas las delegaciones. Vamos a invitar al presidente de la Cámara de Diputados para que hice el pabellón nacional y nos vamos a mantener de pie mientras entonamos las estrofas del himno nacional argentino. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Las dejo a ustedes un ratito porque me voy a acercar a ver si tengo nota con alguno de los gobernadores. La presencia de mandatarios extranjeros ha hecho que se active un operativo de seguridad, de extrema seguridad. Te diría como muy pocas veces ha sucedido, sobre todo y en particular con el presidente de Ucrania, Zelensky, porque recordemos, un país en guerra hace que su mandatario tenga que tener extrema seguridad. Se llegó a hablar, creo que no sucedió, pero hasta se llegó a hablar de que se podían llegar a bloquear las señales de celular ahí en el recinto. Y también algo que tiene que ver con los mandatarios extranjeros, ya que estabas hablando de eso, Sofi, es que la decisión de Javier Milei de hablar en las escalinatas, o sea, afuera en la calle, también hará que los mandatarios extranjeros no puedan participar de ese discurso porque, también recordemos, por cuestiones de seguridad, por protocolo, no podrán hacerlo ahí si está previsto que se queden solamente dentro del Congreso. Por lo tanto, no estarán presentes cuando Javier Milei pronuncie sus palabras, como decíamos, en la tarima que está ubicada en la calle Entre Ríos. Sofi. Exacto, perdón, justo me estaba hablando de la productora, te escuché un poco de manera intermitente porque también me intenté acercar a Zelensky porque, bueno, igual está rodeado de gente. Escuché algo parte del operativo. Recordemos, Sofi, que se manejó mucho hermetismo con respecto de la presencia de Zelensky porque, bueno, como decíamos, como país en guerra, las medidas de seguridad exigen que no se pueda confirmar su presencia. Por otro lado, en sus propias redes, Zelensky puso de camino a la Argentina, había hecho una escala en Cabo Verde, con lo cual ahí también supimos que estaba viniendo, pero se mantuvo absoluto hermetismo. Y también, vamos a decir algo, Sofi, también hay mucho hermetismo respecto de lo que va a decir Javier Milei, el discurso, muchas veces el discurso llega antes a los periodistas cuando ya está por pronunciarlo y sin embargo, en este caso, Javier Milei y su equipo de comunicación ha decidido que se mantenga hermetismo, así que vamos a tener que esperar a que el presidente de la Nación, Flamante, dé esas palabras para que podamos saber cuáles son los anuncios y también, bueno, saber que si va a adelantar algo de lo que son las medidas económicas. Recordemos que se va a llamar a sesiones extraordinarias. Vos, cuando necesites, Sofi, vos me interrumpís. Sí, yo estoy viendo, estoy tentada porque en realidad, perdón que te interrumpa, pero estoy viendo a Gabriel Boric que está sentado y está hablando con parte de nuestros compañeros y me dan ganas de ir a poner el micrófono, pero no, está, bueno, está ingresando el actual presidente Alberto Fernández y lo está recibiendo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo me voy a acercar, voy a ver si Gabriel Boric nos puede dar alguna. Bueno, recordemos también lo que tiene que ver con Gabriel Boric, que desde la Libertad Avanza se ha puesto como ejemplo Chile respecto de lo que tiene que ver con su modelo de obra pública. En Chile se hace un tipo de obra pública que se financia con capital privado. Esto es algo de lo que Javier Milei ha anticipado que quiere que suceda en la Argentina y también se ha hablado del tema de la educación. En Chile, si va a haber alguna semejanza respecto de un sistema de educación a la chilena como existe en el país trasandino. Bueno, rápidamente le pregunto, le hago una breve pregunta al presidente de Chile, Gabriel Boric, un deseo para todos los argentinos en esta etapa. Mucha fuerza a todo el pueblo argentino, que sepan que como gobierno chileno vamos a estar junto a ustedes también y que lo que se necesite, lo que se pueda colaborar, más allá de las diferencias entre los líderes, la hermandad entre los pueblos siempre prevalece. Así que por eso estamos acá. Bueno, ahí nos dejaba un deseo el presidente que muy amablemente nos dio unas palabras. Está ingresando Alberto Fernández, que está dirigiéndose a este recinto, como lo dice la locutora. Vamos ahora sí con el presidente de Ucrania. Tengan todos sus dispositivos en silencio, por favor. Y tengan la gentileza de permanecer en sus ubicaciones. Muchas gracias. Va a tomarle juramento tanto al presidente electo como a la vicepresidente electa y Alberto Fernández hará el traspaso de mando, la banda y el bastón presidencial. En una fecha muy importante, a 40 años de democracia, es importante remarcarlo, la institucionalidad de este acto. Seguimos viendo imágenes. Disculpe si hago silencio, es que muchas veces converso con mi productora porque tenemos ganas también de entrevistarlo a Zelensky, pero por ahora los diputados y los senadores se mantienen sentados, la gran mayoría de ellos. Gran parte de la atención obviamente la concentran donde están emplazados los expresidentes junto a Bolsonaro y los gobernadores. Están, bueno, Axel Gicillof conversando con Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien asumió hace muy poquito. También, bueno, están ingresando, lo estoy viendo a Lorenzetti, al presidente también de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rossati, a Maqueda, perdón, a Rosenkranz. Maqueda no lo vi, así que por ahora son tres miembros de la Corte Suprema de Justicia. Me avisan también que el ministro de Justicia, quien va a jurar hoy, Junio Libarona, también había ingresado al recinto. Parte del gabinete se va agrupando. Igualmente les contamos que las galerías están llenas. Está subiendo Javier Mireia la camioneta. Tengo entendido para ingresar al Congreso. Y, bueno, ahí estamos viendo, vamos a describir un poco lo que está sucediendo. Va a ingresar a la camioneta. Ya ingresó, me dicen. Tengo la mirada puesta en el retorno y tengo la mirada puesta en los diputados y diputadas que conversan mucho, nos saludan también. Ahí estamos viendo las imágenes. Ya está allí en el auto dirigiéndose a este edificio. Bueno, ahí estamos viendo a Zelensky conversando. Muchas personas se acercan a él. No sé si tengo contacto con mis compañeras. Sí, Sofi, te estoy... Sí, perfecto, perfecto, porque esto es medio un caos. Estamos mirando ahí las imágenes también, que, bueno, están saludando Karina Milei, Javier Milei, desde el auto. Bueno, se dijo en un momento que por aquí, por Eva Perón, te cuento, iba a estar, iba a pasar Mauricio Macri. Vamos a ver si pasa, si podemos tener una palabra con él. Si no, bueno, ya irá para allí, Sofi, lo entrevistarás en el recinto. Yo acá, lo que estoy viendo es una conversación muy cálida entre Facundo Manes y Luis Lacalle Pou. Se estaban ahí hablando, ahora lo hizo con el secretario, el prosecretario parlamentario Juan Pedro Tunesi. Bueno, muchos saludos recibe Lacalle Pou en este día. En realidad, la gran mayoría de los mandatarios, creo que Zelensky sigue rodeado todavía. Bueno, Facundo Manes está sacando una foto con Zelensky, como les decía, ¿no? Una de los presidentes con más atracción aquí entre los invitados. También recordemos, Sofi, que fue invitado Donald Trump aquí, que no vino, pero se le cursó la entrada y como estaba de viaje, se excusó de viajar. Lo que sí no vi, ustedes chicas, corrijanme, a los representantes de Vox, o capaz sí, y los pasé de vista. Claro, porque estaba invitado a Pascal Conde, ¿no? El titular, el presidente del partido Vox, el partido nacional de España que representa a la derecha de ese país. Exactamente, vamos a ver si podemos tener la palabra de Zelensky, al que sea una sola palabra, entiendo que... Desde acá te cuento, Sofi, ya se están escuchando las sirenas, creo que estamos un poco más cerca que ustedes. Ok, sí, le estoy con Zelensky. Presidente, ¿qué esperabas de la gobierno de Zelensky? Lo siento. ¿Qué esperabas de la gobierno de Zelensky? Que espera, no, que está seguro, dice, de que el presidente Javier Milei los va a apoyar en la guerra contra Rusia. También espera lo mejor, dice que mantuvo conversaciones ya online con el presidente electo, que básicamente espera lo mejor y que agradece el apoyo que ha tenido el presidente electo con la posición de Ucrania frente a la invasión rusa. Chicas, pudimos obtener la palabra de Zelensky. Te cuento, Sofi, que desde acá, desde la entrada de la avenida Rivadavia, estamos adentro del Palacio, se están escuchando ya los gritos en la calle. Recordemos que aquí fue convocado a las 11 de la mañana para que vengan con las banderas de Argentina, aquellos seguidores y seguidoras de la Libertad de Avanza, y ya se empieza a escuchar otro clima, así que debe estar acercándose mucho el auto. No tengo las imágenes, pero sí te puedo decir que el sonido ambiente ha cambiado aquí sobre la avenida Rivadavia. Y bueno, está ingresando también, estoy viendo en el Eva Perón. Lau, lo estás viendo, el expresidente Mauricio Macri. Aquí estamos, Sofi, con Mauricio Macri. Gracias, expresidente de nuestro país. Bueno, está asumiendo Javier Milei, jurando, asumiendo la presidencia del país. ¿Cuáles son las expectativas, Macri? Las mejores de lo que hoy hay un clima de alegría y de esperanza en la Argentina. Comienza una nueva etapa y bueno, todos los argentinos de bien tenemos que acompañar al nuevo presidente porque arranca una situación por lo menos muy crítica, podemos decir, desde el punto de vista económico, social, con lo cual la Argentina va a entrar en un proceso de ordenamiento, de reformas que va a requerir de que todos colaboremos. Así que acá estamos. Lo que el presidente necesite de parte mía, en este buen vínculo que tenemos, lo tendrá. ¿Cuáles son las principales reformas que necesita la Argentina? Todo lo que sea, volver a ser un país previsible y confiable para que los argentinos y el resto del mundo quiera venir a la Argentina, invertir en la Argentina, crear trabajo e iniciativas basadas en el talento argentino. Muchas gracias. A vos. Bueno, estábamos hablando con Mauricio Macri, que es presidente de nuestro país y bueno, también viniendo a este momento clave. Y clave también en los apoyos parlamentarios, de los bloques, del PRO, del radicalismo. A la hora de debatir las distintas leyes, bueno, está pasando por casa de gobierno, el auto donde se encuentra el presidente electo Javier Milí, acompañado obviamente. En minutos nada más se va a terminar este cuarto intermedio, va a ingresar. Recuerden que Cristina Fernández de Kirchner los va a recibir y les va a tomar juramento. Y seguimos viendo, ¿no? Cómo se... Bueno, ya está por Plaza de Mayo. Pido si me pueden devolver el retorno. Ahí está. Estamos viendo que se está dirigiendo. Pasa que se corta, pero supongo y entiendo que se está dirigiendo aquí al kilómetro cero, al Congreso de la Nación, ahí está pasando por la Catedral, por, bueno, también el Cabildo. En un día muy soleado, parte de las personas pocas, están, bueno, no, pocas no, bastantes, están allí, siguiendo el trayecto del presidente Javier Milí. Sí, decime. No, te comentaba que se espera también el banderazo, porque se vendían muchas banderas en la calle, con lo cual, bueno, todos están con banderas de Argentina, estoy mirando las pantallas. Y se espera el banderazo, el mismo Javier Milí lo convocó el lunes de su cuenta X en Twitter. A todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Con motivo de celebrarse el acto de asunción presidencial desde el Congreso de la Nación Argentina, se llevará a cabo a continuación la ceremonia de juramento constitucional ante la Honorable Asamblea Legislativa para el cargo de presidente de la Nación Argentina, de don Javier Gerardo Milí, y de vicepresidente de la Nación Argentina, la doctora Victoria Eugenia Villarruel. ¡Gracias! 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 En un mediodía soleado, apto para el disfrute, enmarcado especialmente hoy por este acto constitucional que sigue renovando la esperanza de todos los argentinos. Estamos compartiendo con espíritu festivo, con alegría y con esperanza, el comienzo formal de este acto previsto en el Congreso de la Nación Argentina por todos los argentinos. ¡Gracias! 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 El Presidente de la Nación y la comitiva que lo acompaña ya se están aproximando al Palacio del Congreso de la Nación Argentina en este domingo 10 de diciembre de 2023 para formalizar el acto de asunción presidencial. Estamos dando seguimiento al desplazamiento del señor Presidente electo Javier Milei a través de la televisación del mismo por parte de la televisión pública. Hace su arribo al honorable Congreso de la Nación el señor Presidente electo de la República Argentina, doctor Javier Milei. ¡Gracias! 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 Arriba al Palacio Legislativo el vehículo que lo transporta. ¡Gracias! 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 Lo compartimos con todo el país a través de la cadena necesaria Gracias. ...de la Honorable Cámara de Diputados, Aníbal González. Habiendo recibido el saludo institucional. Presidente electo, asciende las escalinatas a través del cordón de honor de los cadetes de la Policía Federal Argentina, comisario general Ángel Pirker. Ángel Pirker. Ayer recibido por las autoridades de la Honorable Cámara de Senadores y Diputados de la Nación, por los miembros de la Comisión de Exterior, senadores y senadoras de la Nación, José Emilio Néver, Alfredo de Ángelis, Gabriela Valenzuela, Vilma Bedia. Diputados y diputadas nacionales, Graciela Parola, Julio Pereira, Marcela Marina Pagano, Francisco Monti y Gabriel Bornoroni. Señor Presidente electo, recibe los saludos protocolares ya en el atrio del Palacio Legislativo. ya en el Salón de las Provincias. El Presidente de la Nación electo, doctor Javier Vilei, prosigue su marcha y recibe el saludo de la Comisión del Interior, compuesta por los senadores y senadoras nacionales, Titulio, Durek, Zimmerman, Krexel, Lewandowski, y los diputados y diputadas nacionales, Gladys Medina, Andrea Freitas, Santiago Santurio Rodríguez, Lorena Villaverde y Cristian Ritondo. Continúa su trayecto por el Salón de las Provincias, se dirige ahora hacia el Salón Azul del Palacio Legislativo y se dirige junto a la Vicepresidente electa a firmar los libros de honor de ambas cámaras. Lo hace en primer lugar en el libro de la Cámara de Diputados, la señora hace Presidente y lo hace en el libro de senadores. Y a continuación dejarán su rúbrica el Presidente electo doctor Javier Vilei y la Vicepresidente electa doctora Victoria Eugenia Villarroel. Senda firmas en los libros de honor de la Honorable Cámara de Senadores y Honorable Cámara de Diputados de la Emisión. Escoltados por los Granaderos, guardia de honor presidencial. Pasan vista frente al original de la Constitución Nacional exhibida en este Salón Azul que se abre históricamente en la Asamblea de Iniciación de las Sesiones Ordinarias. Gracias. 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 Bueno, damos por finalizado el cuarto intermedio y vamos a invitar al señor presidente electo a prestar el juramento que marca la Constitución Argentina. Gracias. 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 Yo, Victoria Eugenia Villarruel, juro por Dios y la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidente de la nación argentina. Y observar y hacer observar en lo que de mí dependa fielmente la constitución de la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Gracias. 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 A continuación queda a cargo de la presidencia de la asamblea legislativa la nueva vicepresidenta de la nación argentina. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. En nombre de Javier Milei, presidente de la nación y mío, quiero agradecerles a cada uno de ustedes su presencia, que nos acompañen en este día histórico. Es un momento que quedará para siempre en nuestros corazones y queremos agradecerles este gesto de acompañarnos desde todos los países del mundo y todas las provincias. Del Congreso reunido en Asamblea, damos por terminada la misma. Muchas gracias. ¡Alecina! 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 Finalizado el acto formal de asunción presidencial, el señor presidente de la Nación Argentina, doctor Javier Milei, la señora vicepresidente de la Nación Argentina, Victoria Eugenia Villarruel, proceden a retirarse de este recinto hacia el sector de explanada en el frente de este Congreso Nacional. A todos muchísimas gracias y solicitamos por favor permanecer en la sala. ¡Presidente! 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 ¡Salude! ¡Salude a Catrisser! ¡Presidente! ¡Presidente! Los invitamos a permanecer en sus ubicaciones para que podamos compartir en instantes las palabras del presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Les recordamos que participan de esta asamblea en la que prestaron juramento el presidente y la vicepresidente de la Nación, electos. Ceremonia en la cual participan representantes de misiones especiales encabezadas por jefes de Estado, vicepresidentes y autoridades de diversos países. Su majestad, el rey de España, Felipe VI, representantes del Poder Judicial de la Nación, titulares de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y de organismos descentralizados, miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, gobernadores de las provincias argentinas, ministros y miembros del gabinete entrante del presidente electo, representantes de organismos de derechos humanos. Saludamos a legisladores que conformarán la Asamblea Legislativa, invitados e invitadas especiales. En instantes, el presidente de la Nación electo, doctor Javier Milei, brindará su primer mensaje desde las escalinatas del Palacio Legislativo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Seguimos en vivo desde el recinto de la Cámara de Diputados. Finalmente se dio el traspaso de mando, juraron el presidente Javier Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel. Fue un acto corto en donde, bueno, finalmente no dio su discurso aquí dentro ni se esperaba quizás algunas palabras. No, finalmente la totalidad del discurso lo va a dar en las escalinatas allí afuera frente a la gente que está esperándolo hace tiempo, desde muy temprano a la mañana. Ahí estamos viendo las personas que están emplazadas allí en la plaza de los dos congresos frente a la fachada del Palacio Legislativo, esperando obviamente las palabras del presidente Javier Milei. Todo transcurrió de manera normal, tal como lo había dicho la ex-vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, en donde le tomó juramento primero a Javier Milei, luego ingresó el ex-presidente Alberto Fernández, hizo el traspaso de mando de la banda presidencial y del bastón, y luego la ex-vicepresidente, perdón, todavía me estoy acostumbrando a los términos, le tomó el juramento pertinente a Victoria Villarruel, actual vicepresidente de la Nación. Saludaron, muy efusivos quienes estaban aquí en las galerías, celebrando, aplaudiendo este nuevo binomio que va a estar a cargo del Ejecutivo a partir de ahora, y vemos a las personas, a la gente flamiendo la bandera argentina, celebrando y esperando las palabras de Javier Milei. ¿Pudiste ver lo que sucedió acá adentro? Sí, estábamos mirando, pero bueno, en algún momento dejamos de... Se ve que hay poca señal y creo que también tiene que ver con la presencia de Zelensky y con el operativo de seguridad, porque también se entrecortaba mucho. Te cuento, Sofi, que claro, como decíamos, la decisión del flamante presidente Javier Milei ha sido dar su discurso, no ante la Asamblea, sino afuera, hizo que apenas fuera hacia las escalinatas del Congreso, todo el recinto se empezó a vaciar, y por aquí, como verás, está bajando el mismo camino que hoy hicieron de ida para ir al recinto. Bueno, quienes están dejando el recinto están pasando por aquí y también estamos escuchando que muchas personas se quieren ir por la calle y están preguntando cómo llegan a la tarima. Entonces suponemos que como aquí está vallado, porque está cerrado para que puedan entrar estos invitados y los legisladores, invitados especiales y legisladores, suponemos que van a poder presenciar y escuchar el discurso quienes quieran y quienes por motivos de seguridad no lo tengan, por supuesto, prohibido o desaconsejado, van a poder hacerlo desde un costado de la tarima, sobre la esquina, podríamos decir, de Callao y Avenida Rivadavia, porque sería lo más cerca, porque si no deberían quedar todos atrás. Con lo cual entendemos que muchos están yendo a escuchar este discurso. Una ceremonia extremadamente corta, ¿no, Sofi? Sí, perdón, justo pasó el gobernador Pujaro y me desconcentró porque pasó... Bueno, te cuento... ¿Sabés que les estamos preguntando a la gran mayoría qué van a hacer si se quedan viendo el discurso acá? Bueno, te digo, Sofi, te voy a... Ah, está comenzando, me parece, ¿no? ¿No escuchás? No, Sofi, te cuento que Pujaro mucho no se va a poder quedar... La televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. ¡Gracias! 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 ¡Hola a todos! Señores ministros de la Corte, señores gobernadores, señores diputados, y senadores nacionales, presidentes y dignatarios extranjeros, argentinos. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. Los argentinos, de manera contundente, han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno. No hay vuelta atrás. Hoy enterramos décadas de fracaso, peleas y testinas y disputas sin sentido. Peleas que lo único que han logrado es destruir nuestro querido país y dejarnos en la ruina. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Una era de paz y prosperidad. Una era de crecimiento y desarrollo. Una era de libertad y progreso. Un grupo de ciudadanos argentinos reunidos en San Miguel de Tucumán le dijeron al mundo que las Provincias Unidas del Río de la Plata no eran más una colonia española y que a partir de ese histórico momento seríamos una nación libre y soberana. Durante décadas nos enfrentamos en disputas internas acerca cuál debía ser la forma institucional que nuestro país necesitaba. En 1853, luego de 40 años de haber declarado la independencia bajo el auspicio de un pequeño grupo de jóvenes idealistas que hoy conocemos como la generación del 37, decidimos abrazar las ideas de la libertad. Así, se sancionó una constitución liberal con el objetivo de asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Lo que vino después de la sanción de esa constitución de fuerte raigambre liberal fue la expansión económica más impresionante de nuestra historia. De ser un país de bárbaros enfrascados en una guerra sin cuartel pasamos a ser la primer potencia mundial. Para principios del siglo XX éramos el faro de luz de Occidente. Nuestras costas recibían con brazos abiertos a millones de inmigrantes que se escapaban de una Europa desbastada en búsqueda de un horizonte de progreso. Lamentablemente, nuestra dirigencia decidió abandonar el modelo que nos había hecho rico y abrazaron las ideas empobrecedoras del colectivismo. Durante más de 100 años, los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos. Un modelo que considera que la tarea de un político es dirigir la vida de los individuos en todos los ámbitos y esferas posibles. Un modelo que considera al Estado como un botín de guerra que hay que repartir entre los amigos. Señores, ese modelo ha fracasado. Ha fracasado en todo el mundo, pero en especial, ha fracasado en nuestro país. Así como la caída del muro de Berlín marcó el final de una época trágica para el mundo, estas elecciones han marcado el puento de quiebre de nuestra historia. Min creatures,актерias,niem gerenios. En estos días muchos se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. decir, dejen que sea muy claro en esto, ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros, el kirchnerismo que en sus inicios se captaba de tener superávit gemelos, esto es superávit fiscal y externo, hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI. A su vez, de esos 17 puntos del PBI, 15 corresponden al déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central. Por lo tanto, no existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal. Al mismo tiempo, de esos 15 puntos de déficit fiscal, 5 corresponden al Tesoro Nacional y 10 al Banco Central, por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Por el otro, es necesario limpiarnos. los pasivos remunerados del Banco Central, los cuales son responsables de los 10 puntos de déficit del mismo. De esta manera, se pondría fin a la emisión de dinero y con ello a la única causa de la inflación, empíricamente cierta y válida en términos teóricos. sin embargo, dado que la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 a 24 meses, aun cuando hoy dejemos de emitir dinero, seguiremos pagando los costos del desmadre monetario del gobierno saliente. Haber emitido por 20 puntos del PBI, como se hizo en el gobierno saliente, no es gratis, lo vamos a pagar en inflación. A su vez, el cepo cambiario, otra herencia de este gobierno... A su vez, el cepo cambiario, otra herencia de este gobierno, no sólo constituye una especialidad, pesadilla social y productiva, porque implica altas tasas de interés, bajo nivel de actividad, escaso nivel de empleo formal y salarios reales miserables que impulsan el aumento de pobres indigentes, sino que además el sobrante de dinero en la economía hoy es el doble que había en la previa del rodrigazo. Para tener una idea de lo que eso implica, recordemos que el rodrigazo multiplicó por 6 veces la tasa de inflación, por lo que un evento similar significaría multiplicar la tasa de inflación por 12 veces, y dado que la misma viene viajando a un ritmo del 300%, podríamos pasar a una tasa anual del 3.600. A su vez, tranquilos que no termina acá, la herencia sigue. A su vez, dada la situación de los pasivos remunerados del Banco Central, la cual es peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín, en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con ello llevar a la inflación a niveles del 15.000 por ciento anual. Esta es la herencia que nos deja, una inflación plantada del 15.000 por ciento anual, la cual vamos a luchar contra uñas y dientes para erradicarla. Es más, este número, que parece un disparate, quiero que sepan que implica una inflación del 52% mensual, mientras que hoy mismo ya viaja a un ritmo de acuerdo a estimaciones privadas que oscilan entre el 20 y el 40% mensual para los meses entre diciembre y febrero. Esto es, el gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%. En consecuencia, no hay solución alternativa al ajuste. Por otra parte, la herencia no termina ahí, ya que los desequilibrios en tarifas son soles equiparables al desastre que dejó el kirchnerismo en el año 2015. En el plano cambiario, la brecha oscila entre el 150 y el 200%, niveles también similares a los que teníamos en el Rodrigazo. A su vez, la deuda con importadores supera los 30.000 millones de dólares, y las utilidades retenidas a las empresas extranjeras alcanzan los 10.000 millones de dólares. La deuda del Banco Central e YPF suman 25.000 millones de dólares, y la deuda del Tesoro Pendiente suma unos 35.000 millones de dólares adicionales. Esto es, la bomba en términos de deuda asciende a 100.000 millones de dólares que habrá que sumar a los cerca de 420.000 millones de dólares de deuda ya existente. Naturalmente, a estos problemas hay que sumarle también los vencimientos de deuda de este año, donde los vencimientos de deudas en pesos son equivalentes a 90.000 millones de dólares y 25.000 millones de dólares en monedas extranjeras con organismos multilaterales de crédito. Sin embargo, con mercados financieros cerrados y el acuerdo con el FMI caído por los brutales incumplimientos del gobierno saliente, el rollover de deuda es por demás desafiante aún para el mítico cíclope. Como si todo esto fuera poco, esto transcurre en una economía que no crece desde el año 2011. Y en línea a lo anterior, el empleo formal en el sector privado se mantiene estancado en 6 millones de puestos de trabajo, llegando a la locura que el mismo es superado en un 33% por el empleo informal. Por eso, no debería sorprender a nadie que los salarios reales se hayan destruido, ubicado en torno a los 300 dólares mensuales, los cuales no sólo son 6 veces inferiores a los de la convertibilidad, sino que de haberse mantenido la tendencia de aquellos años, o como lo decían ellos, el maldito neoliberalismo, hoy oscilarían entre 3.000 y 3.500 dólares por mes. Nos han arruinado la vida, nos han hecho caer por 10 veces nuestros salarios. Por lo tanto, tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes. Luego de dicho cuadro de situación, que a todas luces parece irremontable, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo. En primer lugar, porque desde el punto de vista empírico, todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos. En segundo lugar, porque desde el punto de vista teórico, si un país carece de reputación, como lamentablemente es el caso de Argentina, los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal haciendo que el mismo sea recesivo. En tercer lugar, y no por ello menos importante, para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. ¡Aplausos! 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 Por ende, la conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigente. Habrá esta inflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. Recordemos que en los últimos 12 años el PBI per cápita ha caído 15% en un contexto donde acumulamos 5.000% de inflación. Por lo tanto, hace más de una década que vivimos en esta inflación. Por lo tanto, este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina. A su vez, luego del reacomodamiento macro que vamos a impulsar, el cual será menos doloroso cuanto mayor sea la caída del riesgo país y cuanto mejor sea nuestra contención desde el Ministerio de Capital Humano, la situación comenzará a mejorar. Esto es, habrá luz al final del camino. En el caso alternativo, la propuesta sensible era progresista, cuya única fuente de financiamiento en la emisión de dinero derivará en una hiperinflación que llevará al país a la peor crisis de su historia, sumado a que nos meterá en una espiral decadente que nos equiparará con la oscuridad de la Venezuela de Chávez y Maduro. Por lo tanto, luego de semejante cuadro de situación, no pueden quedar dudas que la única oposición posible es el ajuste, un ajuste ordenado y que caiga con toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado. Sabemos que será duro, por eso quiero también traerles una frase sobresaliente, de uno de los mejores presidentes de la historia argentina, que fue Julio Argentino Roca. Nada grande, nada estable y duradero se conquista en el mundo cuando se trata de la libertad de los hombres y del engradecimiento de los pueblos, sino esa costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios. Pero nuestros desafíos no terminan solamente en el plano económico. El nivel de deterioro de nuestro país es tal que abarca todas las esferas de la vida en comunidad. En materia de seguridad, Argentina se ha convertido en un baño de sangre. Los delincuentes caminan libres mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas. El narcotráfico se apoderó lentamente de nuestras calles, a punto tal que una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia. Nuestras fuerzas de seguridad han sido humilladas y malterradas durante décadas. Han sido abandonados por una clase política que le ha dado la espalda a quienes nos cuidan. La anomia es tal que sólo el 3% de los delitos son condenados. Se acabó con el siga-siga de los delincuentes. ¡Policía! 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 En materia social, estamos recibiendo un país donde la mitad de la población es pobre, con el tejido social completamente roto. Más de 20 millones de argentinos no pueden vivir una vida digna porque son presos de un sistema que lo único que genera es más pobreza. Como dice el gran Jesús Huerta de Soto, los planes contra la pobreza generan más pobreza. La única forma de salir de la pobreza es con más libertad. Al mismo tiempo, 6 millones de chicos hoy a la noche se irán a dormir con hambre, que caminan descalzos por la calle y otros que cayeron en la droga. Lo mismo ocurre en materia educativa. Para que tengan idea del deterioro que vivimos, sólo el 16% de nuestros chicos se reciben en tiempo y forma en la escuela. Sólo el 16%. Sólo 16 de cada 100. Es decir que el 84% de nuestros chicos no termina en la escuela en tiempo y forma. A su vez, el 70% de los chicos que sí terminan la escuela no pueden resolver un problema de matemática básica o comprender un texto. De hecho, en las últimas evaluaciones PISA, la Argentina se encuentra en el puesto 66 de 81 y séptima en América Latina, siendo que Argentina fue el primer país en terminar con el alfabetismo en el mundo. Si se levantara Sarmiento y viera qué hicieron de la educación. Gracias. En materia de salud, el sistema se encuentra completamente colapsado. Los hospitales están destruidos, los médicos cobran miseria y los argentinos no tienen acceso a salud básica. Tan es así que durante la pandemia, si los argentinos hubiéramos hecho las cosas como la media de los países del mundo, hubiéramos tenido 30.000 muertos. Pero gracias al Estado te cuida y su ineficiencia, 130.000 argentinos perdieron la vida. Ese es el Estado presente del que los políticos tanto hablan, argumento que utilizan para justificar el aumento descomunal del gasto público que sólo los beneficia a ellos. En todas las esferas, miren donde miren, la situación de la Argentina es de emergencia. Si miramos la infraestructura de nuestro país, la situación es la misma. Sólo el 16% de nuestras rutas se encuentran asfaltadas y sólo el 11% se encuentra en buen estado. Por eso, no es casualidad que mueran cerca de 15.000 argentinos por año en accidentes de tránsito. Lo que quiero graficar con todo esto es que la situación de la Argentina es crítica y de emergencia. No tenemos alternativas y tampoco tenemos tiempo. No tenemos margen para discusiones estériles. Nuestro país exige acción y una acción inmediata. La clase política deja un país al borde de la crisis más profunda de nuestra historia. Cada uno de ellos tendrá que hacerse cargo de su propia responsabilidad. No es tarea mía señalarlos. No buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrán que tomar en las próximas semanas, pero lamentablemente no nos han dejado opción. Sin embargo, nuestro compromiso con los argentinos es inalterable. Vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que causaron 100 años de despilfarro de la clase política, aun cuando el principio sea duro. Sabemos que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo. También sabemos que no todo está perdido. Los desafíos que tenemos son enormes, pero también lo es nuestra capacidad para superarlos. No va a ser fácil si en años de fracaso no se deshacen en un día, pero un día empieza y hoy es ese día. hoy empezamos a desandar el camino de la decadencia y comenzamos a transitar el camino de la prosperidad. Tenemos todos para ser el país que siempre soñamos, tenemos los recursos, tenemos la gente, tenemos la creatividad y mucho más importante, tenemos la resiliencia para salir adelante. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, esas ideas que se resumen en la definición del liberalismo de nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad, el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo que dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social. En esa frase de 57 palabras está resumida la esencia del nuevo contrato social que eligieron los argentinos. este nuevo contrato social nos propone un país distinto, un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos, un país en el que las hace, las paga. Un país en el que corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos no recibe la asistencia de la sociedad, puesto en nuestros términos, el que corta no cobra. un país que dentro de la ley permite todo, pero fuera de la ley no permite nada. Un país que contiene a quienes lo necesitan, pero no se deja extorsionar por aquellos que utilizan a quienes menos tienen para enriquecerse a ellos mismos. en cuanto a la clase política argentina, quiero decirles que no venimos a perseguir a nadie, no venimos a saldar viejas vendetas, ni a discutir espacio de poder. Nuestro proyecto no es un proyecto de poder, nuestro proyecto es un proyecto de país. No pedimos acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar que la hipocresía, la deshonestidad o la ambición de poder interfieran con el cambio que los argentinos elegimos. A todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con los brazos abiertos. Así, no importa de dónde venga, no importa qué hayan hecho antes, lo único que importa es hacia dónde quieren ir. Aquellos que quieren utilizar la violencia o la extorsión para autocrizar el cambio, les decimos que se van a encontrar con un presidente de convicciones inamovibles que utilizará todos los resartes del Estado para avanzar en los cambios que nuestro país necesita. No vamos a claudicar, no vamos a retroceder, no nos vamos a rendir, vamos a avanzar con los cambios que el país necesita porque estamos seguros que abrazar las ideas de la libertad es la única manera en la que podremos salir del pozo en el que nos han metido. Por lo tanto, y para ir terminando, que quede claro Hoy comienza una nueva era en Argentina El desafío que tenemos por delante es titánico Pero la verdadera fortaleza de un pueblo Se mide en cómo enfrenta los desafíos cuando se presentan Y cada vez que creemos que nuestra capacidad para superar esos desafíos Ha sido alcanzada, miramos al cielo Y recordamos que esa capacidad bien podría ser ilimitada El desafío es enorme Pero lo afrontaremos con convicción Trabajaremos sin descanso y llegaremos a destino No es casualidad que esta inauguración presidencial Ocurra durante la fiesta de Januca La fiesta de la luz Ya que la misma celebra la verdadera esencia de la libertad La guerra de los macabeos es el símbolo del triunfo de los débiles Por sobre los poderosos De los pocos por sobre los muchos De la luz por sobre la oscuridad Y sobre todas las cosas De la verdad por sobre la mentira Porque ustedes saben Que prefiero decirles Una verdad incómoda Antes que una mentira confortable Estoy convencido De que vamos a salir adelante Recuerdo cuando Hace dos años Junto a la doctora Villarruel Hoy vicepresidente de la Nación Ingresamos a esta casa como diputados Recuerdo Que en una entrevista Me habían dicho Pero si ustedes son dos en 257 No van a poder hacer nada Y también recuerdo Que ese día La respuesta fue Una cita del libro de Macabeos 3.19 Que dice Que la victoria en la batalla No depende de la cantidad de soldados Sino de las fuerzas Que vienen del cielo Por lo tanto Dios bendiga a los argentinos Y que las fuerzas del cielo Nos acompañen en este desafío Muchas gracias Será difícil Pero lo vamos a lograr ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva la libertad carajo! A ponerse de pie Que vamos a salir Por el artículo 75 De la ley 26.522 Hasta aquí Han transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires República Argentina Y LIC 82 TV Canal 7 La televisión pública Junto a todas las emisoras Que integran La cadena nacional De radio y televisión De todo el país Y el servicio internacional RAE Radiodifusión Argentina Al exterior Con motivo de haberse celebrado El acto de asunción presidencial Ceremonia de juramento constitucional Para el cargo de presidente De la nación argentina Del doctor Javier Miley Y desde el Congreso De la nación argentina Hemos escuchado Las palabras Del señor presidente De la nación Javier Miley A partir de este momento Las emisoras participantes Continúan con la transmisión De sus respectivos programas Muchísimas gracias a todos Y hasta siempre Estamos en vivo Desde el recinto De la Cámara De diputados Acaba de finalizar El discurso Del presidente Javier Miley Frente a la multitud Que se congregó La plaza De los dos congresos Para escucharlo Un discurso breve Igualmente Aquí adentro El recinto No se expidió Solamente se realizó La jura Tanto de él Como de la vicepresidente Y bueno Parte del discurso Fue en línea Con lo que Previamente Él ya había dicho En su campaña También En sus discursos Cuando salió ganador Luego del balotaje Y también en las generales El discurso La primer parte Se centró En la herencia Sobre todo En lo económico Y cuáles son Los desafíos Por parte De su gobierno Para combatir La inflación También bueno Mencionó La estanflación Que ya previamente La había dicho Jill ¿Vos me escuchás? Sí, te escucho Y coincido Exactamente con vos Sufi En el sentido De que No hubo Declaraciones nuevas No hubo Anuncios Respecto De lo que Va a suceder Que como bien Sabemos Comienza mañana Una tarea legislativa Muy ardua Porque va a llegar Al Congreso Por parte del Ejecutivo Un paquete De medidas O una ley Omnibus No importa De qué modo Llegue Pero sí Con más de 100 reformas Cientos de reformas Del Estado Que es un poco El lineamiento Central De lo que Quiere implementar Javier Milei Flamante Presidente De los argentinos En sus primeros Meses de gobierno Si decías vos Lo que hizo Fue referirse Primero Más allá De referencias Históricas Después si tenemos Tiempo Lo vamos a ampliar Pero sí Podemos decir Que se refirió A la herencia Del estado De situación En que el gobierno Saliente Le ha dejado Esta gestión De la Argentina Y ha adelantado Que se vienen Tiempos muy difíciles En líneas generales Ha dicho Con inflación alta Ha dicho Que van A empeorar Los niveles De pobreza Y de indigencia Y dice Y ha pedido Un gran esfuerzo A los argentinos Porque dijo Ninguna batalla Se gana Si no es Con un gran esfuerzo De la población Exacto Se está retirando En el escapotable Junto a su hermana Carina Milei También gran armadora De este espacio La libertad Avanza Vamos ahora Con Lau Gracias Sofi Bueno Escuchábamos atentamente El discurso De Javier Milei Ayer las escalinatas Del Congreso De la avenida Entre Ríos Y le vamos a preguntar Aquí al flamante Senador Bruno Olivera El balance Que hace De las palabras De Milei Si Bueno Que discurso La verdad Por un lado Creo que tuvo dos partes La primera Reflejar la realidad La herencia Que estamos heredando Y lo dio en número Porque todos sabemos La realidad que hoy tenemos Y la gravedad De esta situación Y por el otro lado Es esperanza Que tienen todos Los argentinos De que todavía Se puede salir adelante Con estas ideas De la libertad Cambiando Cambiando las políticas Del socialismo Que venían hace muchos años Así que Así que me quedo con eso Con la esperanza De que se tiene Que hay con qué Hay con quién Para trabajar Y sacar este país adelante Habló también De la ley Ómnibus ¿No? ¿Qué es lo que se espera Acerca de la convocatoria Extraordinarias? Mirá Bueno La ley Ómnibus Es nada más y nada menos Que todo lo que se vino Hablando en campaña Esta parte de primera generación De chiquamiento del Estado Tenemos que primero Definir autoridades del Senado Después una vez Que se conozca la ley Que va a venir Del Ejecutivo Y que armar Las comisiones Así que Se va a trabajar En eso fuertemente Para que llegue al recinto Lo antes posible Muchas gracias Senado Gracias a ustedes Bueno Sofía Estábamos con Bruno Oliveira De la Libertad Avanza Senador Nacional Vamos con vos Exactamente Bueno aquí en el recinto De la Cámara de Diputados Parte de los legisladores De este De la Libertad Avanza Justamente se están Tomando una fotografía Vemos partes Integrantes ¿No? De la Cámara Alta Como de la Cámara Baja Bueno Allí está También la diputada Lía Lemoyne Acercándole un celular A uno de sus compañeros Para que se tome una foto Nosotros estábamos Conversando con Juliana Santillán Diputada Que ahora nos dijo Que iba a venir A hablar con nosotros Está bueno Martín Menem Está ahí al fondo A la izquierda Que ha sido ungido Como presidente De la Cámara De Diputados Rol que todavía No se ha definido En la Cámara De Senadores Todavía hay que ver Igualmente Un poco siguiendo Lo que decía Gil Esta semana Seguramente Tengamos novedades Con respecto A las medidas legislativas Y bueno Ya teniendo en cuenta Eso también Del armado De las autoridades Del Senado Bueno Estamos con El expresidente Jair Bolsonaro Del Brasil Presidente Muchas gracias No falo portugués Pero bueno ¿Qué le pareció El mensaje De Javier Milei En las escalinatas Del Congreso? Desejo buena suerte A él Buena suerte Al pueblo argentino Siempre tengo un cariño Macri también Y que espera lo mejor Para nuestro país Exactamente También lo pudimos Entrevistar aquí Adentro del recinto Y ahora me encuentro Con Juliana Santillán Diputada Muchísimas gracias Un minutito nada más Ya la dejamos Bueno Preguntarle sobre El discurso De Javier Milei Bueno Realmente El discurso De Javier Es lo que venimos Manteniendo En toda la campaña Quienes han seguido De cerca El discurso Realmente Son las palabras De la campaña Se manifestó La herencia Que nos deja El guerrillerismo Por supuesto A detalle Nosotros conocemos A detalle Esos números Los venimos trabajando Hace muchos meses Esta información Hoy es información pública Los argentinos La conocen Saber desde dónde partimos Es muy importante Para la sociedad Es algo quizás histórico También ese detalle De contar La política Que recibimos Para contarles A todos los argentinos Hacia dónde vamos No va a ser fácil Va a ser duro Pero la única forma De salir de esta situación De la puerta De la hiperinflación Es con medidas De shock Y eso va a ser doloroso Pero es la única manera Que podamos recuperar Un país Que fue primer potencia En el mundo Y hoy Es solamente Una sombra De lo que fue En el pasado Gracias a ustedes Bien Ahí hablábamos Con Santillán La diputada Santillán De La Libertad Hablando sobre el discurso Del presidente Javier Mille Que ya se está retirando En su escapotable Y saludando A toda la gente Que vino A saludarlo Y hacía mención La diputada Las referencias históricas Que vos también mencionabas Gil Vamos a recordar un poco Cuáles fueron las referencias Que eligió hacer Javier Mille Primero se refirió Al Congreso de Tucumán Cuando se declara La independencia Decide cuando la Argentina O la futura Argentina Decide convertirse En un país independiente Y deja de ser colonia Y luego Habló de la generación Del 37 Y para que la gente Pueda entender esto Estamos hablando De la generación Que integraba Sarmiento Alverdi Y a qué se refería Bueno Eran los intelectuales Los jóvenes intelectuales De ese momento Que estaban pensando Qué Argentina Qué país Se quería Y su modelo Era precisamente El modelo liberal Y la otra referencia Histórica Sofi Se refirió Como uno De los mejores Presidentes De Argentina Cuando habló De Julio Argentino Roca Y ahí fue Cuando él menciona Esta frase Que yo recién Hacía un poco ¿Sí? Sí Te interrumpo Porque se está acercando La diputada Marcela Pagano Que Diputada Bueno Muchísimas gracias ¿Cómo les va? Bien Bueno ¿Qué le dejó El discurso De Javier Mille Allí frente A las escalinatas? Mucha emoción En principio Obviamente Por el evento En sí Pero creo Que lo que nos dejó A todos Es Una verdad Desnuda La sinceridad Absoluta De lo que estamos Heredando Nosotros creemos Que como siempre Dijimos En el discurso En la campaña Para corregir El rumbo Hay que hacer Cosas diferentes Y de esa manera Podemos obtener Resultados diferentes La situación Que acaba de describir El presidente Es una descripción Muy triste De una realidad Sobre todo económica Que va a traer Consecuencias Y que ya está Trayendo consecuencias Sociales Terribles Así que Esperamos Las próximas medidas Que seguramente Serán inmediatas Y todo apunta A ese primer enemigo Que tenemos delante Que es la inflación Que está Carcomiendo El poder adquisitivo De los salarios Eso le voy a preguntar Esta semana ¿Ya podemos esperar El envío de proyectos? Ojalá sea En lo inmediato Nosotros estamos acá Con todos nuestros compañeros Esperando Y por supuesto Nos va a honrar Trabajar Sin ningún tipo De descanso Esperando Esperando las extraordinarias Para terminar la idea De la referencia histórica Decíamos que se refirió Al expresidente Perdón que te interrumpo Que es la forma En que vamos a salir adelante Todos unidos ¿Qué le pareció Digamos La visión Sobre Bueno Algunas cuestiones De la economía Se sabe Lo dijo Sobre las extraordinarias Las sesiones extraordinarias La llamada ley ómnibus Las reformas Que se vienen del Estado ¿Cómo lo analiza? Y en cuanto a ese análisis Lo que tiene que ver Con el sector agrario Agropecuario Bueno Primero hay que esperar Las reformas Que van a enviar A las cámaras Ahí se irán A conformar Las comisiones necesarias Para empezar A dar estos debates Y bueno Finalmente A aprobar Estas leyes Dándole El apoyo Que corresponde Al presidente De la Nación Que ha sido acompañado Por casi 57% De los argentinos Senador Bueno ¿Qué se sabe En cuanto a las autoridades En el Senado De la Nación? Por otro lado Le pregunto esto Se hablaba De que esta semana Iba a haber una sesión Donde se iban a designar Las autoridades Del Senado Bueno La intención Es que se resuelva Esta semana Ya irá A llamar a Asamblea Nuestra vicepresidente Así que bueno Hay que esperar Al lunes A empezar a tener novedades Va a ser el presidente Provisional Si está dentro De la voluntad De todo el espacio Que le compone A la Cámara Así será Muchas gracias Gracias a ustedes Estábamos hablando Con el senador Francisco Poltroni Chicas Bueno Suena como futuro Presidente provisional Cambiar Y creo que eso Se ha sentido Javier marca un camino Javier es nuestro líder Político Y es a quien Vamos a seguir Ese camino Es el camino De la libertad Es el camino Del desarrollo humano Y es el camino Que veníamos esperando ¿No? Es Hoy Esa esperanza Se ha vuelto una realidad Y es el comienzo De una nueva Argentina Y es que Creo que es la Argentina Que todos nos merecemos Bueno Un día donde Estamos rodeados ¿No? De expresidentes Está Jair Bolsonaro Aquí en el Salón Eva Perón Se estuvo sacando Fotos también Bueno De Paraguay De Honduras Perú Decíamos Mucha presencia Internacional Que es lo que Que le deja Este día tan especial Que además es histórico Por los 40 años De la democracia Que se cumplen El apoyo De presidentes De embajadores El apoyo De la comunidad Internacional Dictan Y empiezan A mostrar El camino Que Argentina Tiene que seguir ¿No? Ese camino De apertura De apertura Internacional Ese camino De poder Abrazar A todo el mundo Sin distinción A todos los Países ¿No? A poder comerciar Con todos A poder tener Relaciones diplomáticas Sin problemas La verdad que nosotros Hemos marcado una línea La ha marcado Javier De cómo se va a mover Y bueno Ese apoyo Justamente El que se está mostrando Ahora ¿No? Muchísimas gracias Gracias a ustedes Bueno Sofi Estábamos Hablando Con el senador Atar Bueno Ahí vemos Que también Que los legisladores De la libertad Avanza Tanto de la cámara alta Como de la cámara baja Son los que Permanecieron No escuchando El discurso Del presidente Javier Milay Tengo que decir Tengo que decir también Lau y Jill Que por ejemplo Gran parte del gabinete Que van a jurar El día de hoy En el Salón Blanco Estaban presentes Estaba también Por ejemplo El nuevo ministro de defensa Luis Petri Acompañado por Su mujer Cristina Pérez La famosa conductora Estaban presentes Escuchando el discurso Así que por eso también Sofí Te interrumpo Bueno No sé si Está saliendo bien El audio ahora Pero estábamos Con otro senador Juan Carlos Fagotto Flamante Senador nacional Por la provincia de La Rioja Gracias senador Por estar en vivo Un balance Acerca del discurso De Milay En el Congreso Bueno Un discurso realista Con mucho optimismo Que es lo que nos hace falta A los argentinos Y una convocatoria A que trabajemos Por reconstruir Este país Que ha sido destruido Hasta en sus cimientos Más elementales Y Del bloque nuestro Y especialmente el mío Cuenta con mi total Apoyo, esfuerzo Y dedicación Y creo Que ha sido Altamente productivo En que hable Con el pueblo Porque Este Es el Romper los moldes Pero también Es cierto Que hay que hablar Al pueblo Y no de espaldas Al pueblo ¿Qué le pareció En cuanto A lo que dijo De la reforma Del Estado Trabajo En sesiones Extraordinarias Por parte del Congreso La ley Omnibus ¿Cómo analiza Esta situación? ¿Cuáles cree Que van a ser Las primeras reformas Del Estado? No las conozco Las leeré Cuando tenga El proyecto En mi ley Creo que No es respetuoso Hablar de lo que No se conoce Estamos todos De acuerdo Que hay que producir Una profunda Reforma Del Estado De que Debemos Volver al mérito Debemos proteger Al que menos tiene Eliminando Los gerentes De la pobreza Y Manejar El país Dentro del sistema Republicano Y con la austeridad Que se merece Y que ya Mi excepción Extraordinaria Está en la Constitución Yo hice toda mi campaña Diciendo que A partir de ahora La Constitución Se respeta Y lo vuelvo a repetir Senador ¿Qué cree acerca Del apoyo En las cámaras Parlamentarias Que pueda tener Mi ley Tanto en diputados Como ahora en el Senado El apoyo partidario Político De los distintos bloques? Mire, yo estoy dispuesto A conversar Tengo muy buenas relaciones Con todos los espacios En todos los espacios Hay gente Que sabe Que esta crisis Es bastante profunda Y que debe colaborar Hay gente Que tiene La capacidad De dejar Pequeñas diferencias Para lograr Grandes acuerdos Y en ese sentido En lo que yo pueda Sobre todo Con algún sector Del Junto por el cambio Y del movimiento patriótico Creo que Nos tenemos que juntar Todos Y creo que El momento Del diálogo Esto ya lo dijo Javier Mila Y él solo No puede hacer nada Es una tarea De todos Y si no La emprendemos Entre todos Y bueno Estamos condenados Al fracaso No debe caer La responsabilidad Sobre un solo Argentino Sino sobre todo Porque en mayor O en menor medida Somos todos responsables De lo que ha pasado Muy bien Muchas gracias Senador No, gracias A ustedes Bueno Estábamos con Juan Carlos Pagoto De la provincia De La Rioja Sofía De La Libertad De Avanza Senador Nacional Bueno En este momento Seguimos viendo Imágenes Ahí veíamos Por las pantallas Las imágenes Del momento Donde Se retiraba Javier Milay De por las calles Una vez que Otorgó El mensaje Del Congreso De la Nación Gracias Senadora Ahora estamos Con la senadora Vilma Avedia De La Libertad De Avanza Flamante Senadora Nacional Representando La provincia De Jujuy Gracias Senadora Bueno Un balance Le estamos preguntando A todos Un balance ¿Qué les pareció El discurso De Javier Milay? El discurso De Javier Milay Fue excelente Realmente magistral Tal como Lo habíamos anunciado Anteriormente Realmente Nos mostró El antes Y lo que va a ser El después En el cual También nosotros Todos Somos responsables Y parte De esta transformación En Argentina Así que pedimos A todos los argentinos A todos los que A todos Sigamos levantando La fe La esperanza Y apostando A una Argentina Distinta Que la vamos a sacar A todos Adelante Así que Argentina Se merece Un cambio De época Un tiempo De buenos augurios Y de paz Senadora Bueno Habló sobre Las reformas Del Estado El proyecto Que va a enviar Para sesiones Extraordinarias Cómo analiza Esta ley Omnibus Que contiene Las distintas reformas Y de qué reformas Estaríamos hablando Bueno La reforma Que habló Javier Todavía No la tenemos En mano Pero lo estamos Trabajando En borrador En base De algunos tips Que tenemos Así que Siempre va a ser Apostando Digamos A salir adelante A nuestra Argentina Bueno Digamos que También Usted Considera Cree que va a tener Apoyo Por parte De los distintos bloques En las dos cámaras Para que esas reformas Puedan convertirse en ley Bueno La verdad Que todos somos Responsables En esto No tenemos que ver Los colores políticos Acá se trata De la estructura De Argentina Y la que la generación Está esperando Una respuesta Olvidada Necesitamos Realmente Poner en pie A la Argentina Y todos somos Responsables Y parte De cada paso Que demos La llevo un poquito A Jujuy Bueno También hubo Renovación De autoridades De quien encabeza El Ejecutivo Provincial Como Como ve Digamos De cara A unos meses La situación En la provincia Jujuy Bueno Jujuy Jujuy Bueno Espera muchas cosas Muchas respuestas De parte No solamente De nosotros Sino también De su gobierno Provincial Que muchas veces Se acusó De no pagar Los sueldos Y aguinaldo Pero vamos A trabajar En ello Que eso El pueblo No merece Ese castigo El pueblo No es parte De ese castigo Sino La casta política Y el Estado En el cual Tenemos que dar Respuesta Y soluciones A tal Muchas gracias Senadora Amable Gracias Bueno Estábamos hablando Con la senadora Vilma Bedia Representante De la provincia Jujuy Flamante senadora Juró La semana pasada Por el bloque De la libertad Avanza Con lo cual Bueno Recién nos comentaba Repasaba Cerca De los principales Puntos lineamientos Del discurso De Javier Milay En las escalinatas Del Congreso De la Nación Que da A la avenida Entre Ríos Allí A toda la plaza La militancia Yil Que estás allí Del otro lado Y bueno También lo venías Mencionando No Porque se refirió A las reformas Y en esto Estamos hablando Que tiene que haber Una convocatoria Extraordinaria Por supuesto Luego Ver como Esas reformas El recorrido Que hace Si es que es Una ley Omnibus Es el recorrido De esa ley Dentro Del Congreso Tanto en diputados Como en Senado Si Aclaremos Que no Dio especificaciones De que va a tratar Esta ley Omnibus Ni como será Simplemente Lo que hizo Fue hacer un raconto De lo que fue La herencia Y de sus lineamientos Como venías Ya hablando En la campaña Lau Y mira Quiero retomar Algo que te decía A vos El senador Flamante Senador Paul Troni O quien ha sido Propuesto Para ser Presidente Provisional De la Cámara Decía que fue Un mensaje Pacificador Y tenemos que rescatar Que efectivamente Javier Milei Comenzó su discurso Diciendo que comienza Un tiempo De conciliación Y un tiempo De paz Y luego Ya más sobre El final Del discurso Dijo No venimos A perseguir A nadie No buscamos Venganza Y llamó A sumarse A su movimiento Tanto a dirigentes Políticos Como sindicales Como también De organizaciones Sociales Pero les aclaró Que nadie debe Tener ambiciones De poder La U Sí Gil Así es como bien Lo mencionás Bueno Muchas figuras Importantes Del día de hoy También integrantes Del poder judicial Del otro poder El Estado Legislativo Ejecutivo Judicial No vi Muchos sindicalistas El día de hoy Pero Bueno Sabemos que Quizás Una de las reformas Tenga que ver con eso Vamos a ver Qué sucede Gil Aquí estoy Con Andrea La senadora Andrea Cristina De la provincia De Chubut Quien Reemplaza El periodo Faltante Que le quedaba Al flamante Gobernador Ya Ignacio Torres De la provincia De Chubut Gracias por estar Con nosotros El Senado TV Bueno El balance Del discurso De Miley En el Congreso De la Nación A mí me pareció Muy acertado Me parece que es importante Decirle la verdad A los argentinos Estamos viviendo Una situación Muy dramática A nivel económico A nivel social Me parece fundamental Que se pueda hacer Un diagnóstico Acertado Y comunicarlo Efectivamente No tenemos Tiempo Para perder En ese sentido Me parece Que en ese sentido Fue Fue muy preciso Y también Estoy conforme Con la asistencia De la gente En el Congreso Me parece que Eso es una buena señal Que va a aportar A la gobernabilidad Y desde mi posición Por supuesto En el Senado Estoy muy a favor De que así sea Las reformas estructurales Sabemos que son imprescindibles Y estamos a disposición Para que puedan Efectivizarse Bueno Estamos hablando también Acerca de estas reformas De ¿Qué se esperan O cuáles reformas Esperan Que lleguen Al Congreso De la Nación O las primeras Por lo menos Realmente No sabemos Con precisión Las reformas Que se van a llevar Adelante Si tenemos Un indicio De que serán Reformas Estructurales En cuanto a lo Tributario A lo laboral Por supuesto El objetivo El objetivo Tiene que ser Poder hacer Que el sector Privado Crezca Que se genere Empleo Genuino Que se pueda Combatir La pobreza Estructural Que el país Necesita Tener Las bases Las condiciones Necesarias Que todo País Busca Tener Para poder Construir El progreso Que estamos Necesitando El crecimiento Y desarrollo Que estamos Necesitando Muy bien Muchísimas gracias Senadora Gracias a vos Bueno Estábamos hablando Entonces con La senadora Nacional Andrea Cristina Que está Reemplazando A Ignacio Torres Recordemos Sofi Que bueno Ya asumió Como gobernador De la provincia De Chubut Exacto Muy joven ¿No? La senadora Sí Muy joven Realmente Recuerdo que eso Me llamó la atención El día de la jura Bueno chicas Yo por un momento Desapareciera Volví Porque acá En el recinto De la Cámara De Diputados Se está levantando todo Ya no queda Ningún legislador Entiendo que Bueno Ahí en Pasos Perdidos La prensa sigue Entrevistando Algunos de los legisladores Que por suerte Nosotros pudimos tener El día de hoy Tanto en el recinto De la Cámara De Diputados Como Gil Allí en la entrada Y vos Lau En el Eva Perón Por mi parte No queda más nadie No sé qué más Quieren agregar Entiendo que hicieron Un análisis del discurso Aquí en el salón Eva Perón Queda bastante gente Te cuento que Tanto el ex presidente Jair Bolsonaro Como su equipo El ex presidente De Brasil Por supuesto También bueno Se encuentran aquí En el salón Eva Perón Bueno Muchos colaboradores Que se acercan Senadores Legisladores Que se acercan También a tomarse Una foto Sofi Les cuento Dato color Chil Chil Vos contame un poco Por allá No yo lo primero Que quiero decirte Sofi Es que la senadora Que te resultó Muy joven Tiene tu edad Así que no solamente Sos joven Sino que además Podés postularte A senadora Sofi Parece más joven Que yo Tiene exactamente Tu edad La senadora Bueno no No sé si querés Que sigamos Con el repaso Del discurso O ya nos estamos Para despedir Porque te cuento Por esta Hacer si hagamos Cortito Que está buenísimo Bueno vamos a decir Que se refirió A varios temas Uno fue el tema De la seguridad Habló del poco porcentaje De personas Que cometen delitos Y que realmente Cumplen pena de prisión Y dijo Se acabó El siga siga De los delincuentes Y dijo también Se refirió A la decadencia De la educación Dijo esta cifra Dijo que solo El 16% De los chicos Terminan la escuela Habló de las pizzas Claro Exactamente Habló del resultado De las pizzas Habló de un sistema De salud colapsado Acá se refirió A la pandemia Recordemos Que la pandemia Fue un momento De digamos De explosión De surgimiento De los libertarios Cuando se quejaban De las restricciones Que había A la circulación Y cuestionó mucho La gestión De la pandemia Dijo que de haber De haber sido Una buena gestión Hubieran muerto Muchas menos personas Habló de la obra pública También Recordemos que esto Es parte de sus reformas Que él quiere Que sean Con financiamiento privado Y dijo Que son Han sido A lo largo De todos estos años Han sido insuficientes Y se refería Específicamente A los Al mal estado De las rutas Para ejemplificar Este tema Por último Sofi Decir que habló De que estamos En una situación Crítica Y de emergencia Y que no hay tiempo Para debates Largos Dijo Las soluciones Deben tomarse De manera urgente Sí, chicas Bueno, también Antes de despedirme De acá Del Salón Eva Perón Decir que Continúa Por supuesto La intensa Actividad De este domingo Del presidente Ya presidente Javier Miley Bueno Con una nutrida Agenda ¿No? Ahora En horas de la tarde Se reúne Con las delegaciones Extranjeras Allí en Balcarce 50 El Salón Blanco De la Casa Rosada También hay un cóctel Luego está La misa De la Catedral Metropolitana De la Ciudad de Buenos Aires Y también Bueno Más tarde A las 20 horas La función En el Teatro Colón Con Madame Butterfly Exactamente Allí Bien lo decías Lau Completaste el cronograma Del día agitado Que tiene El día El día de hoy El presidente Quien ya Se encuentra rumbo A la Casa Rosada En su descapotable Junto a su hermana Karina Miley Chicas Bueno Espero Espero que me hayan Escuchado el día de hoy Yo para mí Fue una locura Estar acá adentro Pero Muchísimas gracias Nada Por el excelente trabajo Que realizan las dos siempre Bueno hermoso Compartir esta jornada Con ustedes Gracias Te escuchó perfecto Sofía Y realmente creo Que la cobertura En cuanto a notas Ha sido Impecable Impecable Gracias chicas Gracias Sofía Gracias a todos Chao Y bueno Y por último También a A Rulo Jorge Báez Que me está haciendo Y yo y yo Y a Ivana Cura Bueno acá Todos quieren protagonismo A todo el equipo De Senado TV Que ha hecho posible Obviamente De la parte técnica Producción Todos siempre Laburando a full Para que una nueva asamblea Se lleve adelante Obviamente por Senado TV Siempre te mostramos Todo lo que sucede Afuera y adentro Así que muchísimas gracias Por habernos acompañado En este día tan especial Sigan pegados Sigan con la transmisión De Senado TV Y acuérdense Que se vienen Las Extraordinarias Con mucho trabajo Y nosotros Vamos a estar cubriendo Todo lo que sucede Muchísimas gracias Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!